En este espacio como aprecian la gente viene, ora, pone como un incienso, es eso. No sé en realidad qué sea, pero tiene como escrito, no sé si alcanzan a ver, tiene escritos cada una de ellos. Yo creo que la gente ha puesto aquí cosas para su vida. Nuestro hermoso Big Buda, realmente es una estatua maravillosamente hermosa. Vamos a ingresar al templo a ver qué tal es, pero definitivamente de cerca está súper bien. Lamentablemente, Wat Shalom es un conjunto de templos como están viendo, son varios templos. Realmente a primera vista muchísimo estar en estos espacios. La verdad, la arquitectura es hermosísima, los colores. De hecho hasta es muy bonito ver a las personas así, haciéndose, haciendo su oración. ¿Qué más? Para ser bienvenidos a un nuevo video. Estoy muy emocionada porque empezamos el recorrido por la hermosa isla de Phuket. Este lugar es el segundo más visitado de todo el país. Tiene cerca de unos 80.000 habitantes y realmente es un lugar de ensueño. Con playas, templos, realmente lugares magníficos que vale la pena conocer. Para entrar en contexto, amigos, recordemos que Tailandia es un país en el que predomina la religión o filosofía budista. Cerca del 95% de las personas la practican, por lo cual hay una infinidad de templos en todo el país que realmente resaltan por su belleza, por su hermosura y que tengo muchas ansias de conocerlo. Así que me he venido para el templo más importante de Phuket y es el Huachalong que está a mis espaldas. Vamos a ir a conocerlo, a caminar y a ver qué tanto nos encontramos en este lugar. Para llegar acá, amigos, hemos decidido alquilar una motico como esas. Es muy fácil y la verdad, el precio es absurdo. Puede costarte aproximadamente 300 bahts, que son aproximadamente 10 dólares y tengas un recorrido realmente interesante y armado a tu gusto. Para venir a estos lugares, a estos templos budistas, acá yo traigo un pañuelito que me quedó de la India para taparme acá arribita y poder estar acorde y respetando la normatividad que tienen los templos. Aquí podemos encontrar diferentes cosas para llevar al templo, abastecernos si no hemos traído la ropa adecuada. A veces pasa que no sabemos. Algo interesante, no sé por qué, venden a 80 bahts todo esto, desde pajaritos hasta serpientes. Oh my God, ya nunca he estado tan cerca. Tenemos tapos. Oh Dios mío. Mi cara al ver una serpiente para que me la pueda llevar. Yo no sé si es para comer o qué carajos, pero... Y bueno, yo creo que esas son como ofrendas para poder colocar en el templo y dejar como tu aporte. Acá tenemos más, también recuerditos del Buda. Ahora les voy a contar acerca del Buda. Acá tenemos más venta. Me encantaría poder preguntarles por qué venden estos animales. Ya está el templo, amigos, así que vamos a conocerlo. Algo aterrador es que hemos venido en época de monzón, así que pueden ver en el video a lo largo que vamos a tener momentos de lluvia, momentos de mucho sol, que va a ser un poquito extraño, pero no importa, amigos. Contra viento y marea vamos a conocer todos los lugares de Phuket. Después de esa lluvia, ya listos y preparados unos minutos después para explorar este lugar. Les cuento que este Wat Shalom es un conjunto de templos, como están viendo. Son varios templos. Realmente a primera vista se ven increíbles. Miren esto, miren esas estructuras. Realmente estoy emocionada por ingresar a estos lugares y conocerlos porque, wow, de verdad que se ven hermosísimos. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Para empezar a contarles acerca del budismo, recordemos que esta religión ya es la cuarta más grande de todo el mundo. Cerca del 7% de la población la practican. Y algo muy interesante es que el budismo no tiene un dios, por eso digamos que se diferencia de las otras religiones. Creen en un ser que era un simple mortal y que a través de la meditación logró esa iluminación, logró alcanzar el nirvana, que fue realmente lo que hizo el Buda. De hecho, el budismo se enfoca en alcanzar la iluminación espiritual, a través del cual el ser humano accede a la sabiduría y a la paz infinita. A través de esta práctica la idea es ponerle fin al sufrimiento humano. Este animal es catalogado como un símbolo nacional y es que por su nobleza, su fuerza, su grandeza, el tamaño de estos animales es digamos como uno con los tailandeses. Dice que Tailandia no existe sin elefantes y los elefantes no existen sin Tailandia. Realmente es un conjunto muy bonito que ellos tienen apropiados a este animal tan hermoso. Y vamos a ver en toda la isla y en toda Tailandia como tienen por todo lado representado a este animal. Ahora vamos a entrar a un templo. Recordemos que como es un lugar sagrado, pues nos debemos quitar los zapatos y entrar totalmente cubiertos. Así que... Bueno, aquí está. Es un templo muy bonito. Bueno, resulta que acá le vienen a poner unos papelitos que son como estos. Pero lo primero que hacen es darle como un beso a Buda y luego lo ponen, no sé, en realidad. Me confundí un poquito. Pero está bien, está bien. Aquí se sientan para mostrar los respetos. Y realmente es un lugar de mucha calma y tranquilidad. Como vieron definitivamente es una belleza por dentro. Pero les voy a hablar mucho más pasito en estos espacios porque hay que tener mucho respeto con ellos. Realmente vienen a, no sé si decirle, orar. Pero digamos a mostrar respetos frente al Buda. Pero definitivamente para nosotros este tipo de templos es algo realmente excepcional. Arquitectura es una locura. Yo me siento en una película como... Una película china al final, como que es lo que tengo en mi cabeza. Pero realmente es como en las películas que uno ve de los orientales. Es precioso, dorado, hermoso. Se respira calma, tranquilidad. Como ven las personas antes de entrar, hacen algún tipo de oración. Realmente no sé qué dirán, pero muestran sus respetos. Se quitan los zapatos, los dejamos aquí. Y a partir de ahí ya ingresamos al lugar que les había comentado. Por acá tenemos... Bueno, colocan velitas y suenan las campanas. Pero cada detalle de estos espacios es increíble. Como están viendo en la parte de atrás, lo que hacen es traer como flores y traer como velitas de incienso. Prenderlas y posteriormente hacer como una oración. Definitivamente es un espacio muy, muy, muy bonito. Así que vamos a seguir conociendo los otros templos porque todos están divinos. Dice la historia que hubieron muchos iluminados a lo largo del camino. Pero que la diferencia entre ellos y Buda es que él después de iluminarse decidió dedicar su vida a enseñar lo que para él eran los conceptos básicos y cómo la gente podía llegar también a la iluminación. Así que por eso realmente se convirtió en alguien muy, muy importante, muy valioso para las personas que obviamente practican esta religión. Ahora sí, continuemos nuestro camino. Les cuento que hacia la zona de por allá atrás, donde están viendo este templo, realmente hay algo muy especial en este lugar que vamos a ir a conocer. A ver si todavía existe y les voy a decir qué es. Vamos a ver. Ahora sí, preparados, otro lugar realmente hermoso, impactante. Vamos a subir hasta por allí arriba. Imagínense qué emoción. Va a tener una vista hermosa y una sorpresa para ustedes. Se van a quedar así. Procedo a quitarme los zapatos, colocarme mi tapabocas e ingresar listos y preparados para ingresar a nuestro templo más importante. Bueno, tenemos un montón de Budas. Realmente esos lugares me encantan porque se siente tanta paz. Recordemos que esta religión nació al norte de la India porque empezaron a haber diferencias con respecto a lo que decía el hinduismo y lo que estaba empezando a surgir, que actualmente llamamos Budismo. Así que vienen personas de todo el mundo a conocer acerca de estos templos, su cultura y realmente es súper emocionante. Miren, miren esta belleza. No sé cuántos Budas haya aquí, pero realmente es un espectáculo este lugar. Miren los techos. Hay pinturas, digamos, acerca de, me imagino como la historia de diferentes partes de Tailandia, tal vez. Sí, del rey. Pero los más representativos aquí son los Budas, que definitivamente son hermosísimos. Miren esta, es una sala llena de Budas, o sea, es una cosa loca hermosa. Ay, me muero. Se ven muy lindas para ir tomándome fotos. Miren, Budas acostados, Budas saludando, Budas mirándome. Hola, Buda. ¿Quién está en la sala llena de Budas? ¿Quién está en la sala llena de Budas? Miren, este Buda es especial porque tiene un montón de dragones en sus espaldas, saliendo de su espalda. Son los más importantes, yo creo. En esta segunda fila todos saludan y los otros están acostados. Definitivamente hermoso, hermoso, hermoso este espacio. Obviamente dicen, no toques, no, nada, no cojas. Algo importante es que hay que tener mucho respeto con respecto al Buda, mucho, 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 mucho. Nunca colocar los pies por delante del Buda, nunca tocarle la cabeza. O sea, hay cositas importantes que para ellos es bastante importante. Miren, no toque el Buda. Si quisiera estar yo sentada aquí, no podría sentarme normal hacia el frente, sino con los pies hacia atrás, como acorrucadita, por respeto. Definitivamente es un espacio magnífico. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a estar por allá arriba? Bueno, estamos ahí arriba, amigos, bastante arriba. He disfrutado muchísimo estar en estos espacios. La verdad, la arquitectura es hermosísima, los colores. Es muy bonito ver a las personas así, haciéndose, haciendo su oración, en fe. O sea, me encanta poder admirar y apreciar estos espacios. Ahora vamos a otro lugar, también hermosísimo, impactante, que wow, me muero por conocer. De hecho, desde acá podemos apreciar la vista del lugar. Son varios templos, como les comentaba, que realmente me han dejado impactada. Me ha encantado sus colores, su estructura, sus puntas, su todo. Definitivamente es como estar en una película. Me ha fascinado, amigos. Estoy muy feliz. Espero que ustedes también cuenten qué les ha parecido este templo, Wat Shalom. ¿Está lindo? ¿Vale la pena? ¿Sí o no? Y ahora ya llegó el momento de continuar nuestro camino. Vamos a un segundo templo muy especial, que realmente me muero por conocer y sé que ustedes también. Amigos, preparados, preparados, preparados. Amigos, estamos en el Big Buda, un Buda hermosísimo de 45 metros de altura. Miren eso, miren esa belleza espectacular. Les cuento que empezó a ser construido en el año 2000 y está completamente hecho en mosaicos de mármol birbano. Se ve increíble, realmente está como en la punta de la isla, en la parte sur. Y de verdad uno puede apreciarlo desde diferentes puntos de la ciudad porque es enorme, enorme, enorme. Me voy a acercar para que vamos a conocerlo. Pero también quiero contarles que este espacio es un mirador. Y de verdad que podemos apreciar una vista espectacular de Phuket. De verdad que van a amar el top de playas que les voy a hacer porque se ve hermosísimo este lugar. Yo me muero por subir a este enorme Buda. Vamos a ver, chiquitica, chiquitica, pero tienen que verlo desde lejos porque es espectacularmente hermoso. Un lugar que definitivamente hay que visitar. Otro ato muy interesante es que aquí en Tailandia es el año 2565. Y no es que estén en el futuro, amigos. Es que simplemente manejan un calendario solar diferente. Realmente inicia en la fecha de muerte de Buda. Así que están en el futuro, unos años más adelante, pero en la actualidad. Y acá está nuestro hermoso Big Buda. Realmente es una estatua maravillosamente hermosa. Vamos a ingresar al templo a ver qué tal es. Pero definitivamente de cerca está súper bien. Lamentablemente veo que están en construcción. Y eso hace que, mmm, porque se pierda un poquito la calidad. Pero está muy bien, está hermosa. Aquí sí me veo re mini. Miren esto. Obviamente, miren esto. Soy una mini, mini al lado de esta gigantesca estatua. Definitivamente es uno de los lugares más interesantes, más lindos. Me parece que está súper genial. De hecho, creo que los detalles son magníficos. Verlo es súper, 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 súper lindo. Así que amigos, seguiré explorando la zona. Me han dicho que hay otras cosas más interesantes por aquí. Así que vamos a revisar qué nos checamos por acá. Y hemos entrado al templo. Acá están meditando. Y hay muchas banderas de muchos países. La gente aquí encuentra calma en meditación. Recuerden que todos sus templos son sagrados. Y realmente se viene como a dejar una ofrenda al gran Buda. Encontrar paz si quieres meditar. De hecho, creo que... Ah, no, mentira. Pensé que esas personas de allá... Bueno, no creo que alcancen a ver. Eran monjes. Bueno, por acá está Bill Gates. Muchas banderas que tal vez, no sé, apoyan al budismo. Por acá hay una estatua que me han comentado también de Buda, pero en oro. Recordemos que la que les acabo de mostrar es en cerámica birmana completamente. Miren esto definitivamente. Magnífico. El budismo se ha dividido como en dos tipos de budismo. Realmente no podría explicarles porque creo que hay que entrar como a entender un poco más el tema. Pero digamos que se ha clasificado y se ha diversificado. En esencia, el budismo es una religión. Es una religión o filosofía que realmente busca que el ser humano tenga una plenitud interna. Que dejemos de sufrir tanto, que vivamos más en el presente. Tengamos buenas acciones. Realmente estemos como muy conscientes de nuestras acciones, de nuestros actos, de nuestras palabras. Miren esto, no sé en realidad qué sea, pero tiene como escrito. No sé si alcanzan a ver. Tiene escritos cada una de ellas. Yo creo que la gente ha puesto aquí cosas para su vida y como un deseo que quieran tener. Espero, no sé. Pero se ve bien chévere. Otras estatuas. Y también acá es usado para mirador, como les comentaba. Miren esto, claro que sí, la gente lo que hace es colocar su deseo o decir, estuve aquí. Miren, familia Sang, mayo 22. Esto está lleno de esas cositas. Esto es en metal. Y acá hay más. Buena suerte. Siempre al final son buenos deseos. Yo como les he comentado en los videos anteriores, también con respecto a los videos de India, puede que al final no entendamos completamente o no sea nuestra forma de vida. O simplemente no estamos acostumbrados y nacimos y crecimos en otro tipo de religión. Pero al final estas religiones siempre buscan brindarte soporte. Es una forma que las personas necesitan tener para sentir seguridad. Pero siempre al final son buenos deseos, buenas vibras, cosas bonitas para las personas. Así que eso es lo que yo siempre me llevo de cada lugar. Lo más bonito, lo mejor. En ese espacio, como aprecian, la gente viene, ora, pone como un incienso. Es eso. Y no sé, tal vez alguien proporcione estas cositas que les muestro. Para que ellos coloquen sus nombres y sus deseos y sus ofrendas. Como ven, aquí hay un montón de inciensos que han puesto las personas que han venido el día de hoy. Pues obviamente creen en el tema. Así que lo que hacen es comprarla, ahorrarla y ponerla.